Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas para vestir esta primavera-verano. Son looks y outfits muy sencillos, algunos con tendencias de moda y otros con fondo de armario. Y algunos combinados, pues las últimas tendencias con algunos son muy elegantes y sofisticados como este que estáis viendo, ideal para alguna cena de una noche de verano o quizá para alguna fiesta o acontecimiento como una boda, un bautizo o una comunión. Y otros son de estilo más sencillo para el día a día. Aquí vemos una blusa de color blanco muy original. Y un pantalón en tono amarillo mostaza. Las blusas con mangas abullonadas, bueno esto más que una blusa es un top. Un pantalón muy original combinado con una blusa con estampados verdes que la modelo combina con el bolso en el mismo tono. Pantalones muy muy acampanados como este que estáis viendo, que casi parecen faldas pantalón. Un conjunto muy sencillo pero muy elegante en verde oliva. O este otro en tejido satinado. Y un pantalón también muy muy amplio que también da la sensación de ser una falda pantalón. Se están utilizando mucho este tipo de pantalones muy amplios que da la sensación según como los veamos que es una falda. Los hay en todas las medidas. Desde más cortitos estilo bermudas a algunos muy muy largos. Los enterizos también se están utilizando muchísimo. Esta primavera verano aquí vemos uno precioso. Bueno acabamos de ver uno precioso en tono verde con un estampado en rosa espectacular. Aquí vemos otro de estilo mucho más casual pero también muy elegante. Los pantalones, tobilleros, bueno un poquito por encima del tobillo. Otro enterizo. Ideal para alguna celebración. También la falda es de estilo, bueno la falda del pantalón es estilo falda pantalón como este otro. Los vais a ver muchísimo. Así como pantalones y faldas con estampados de muy distintos diseños y estilos. Y las blusas con mangas abullonadas y hombros descubiertos. Los vestidos jeans o de mezclilla. Aquí vemos uno camisero. Un estilo casual pero tal como lo lleva la modelo se veía muy elegante el look. Otro pantalón también de cintura muy entallada y muy amplio. Lo que son la parte de la pierna. Podéis ver que son muy muy amplios. Los pantalones cargo como este que estáis viendo. En un conjunto precioso y elegantísimo en tono marfil. Un vestido espectacular, realmente espectacular. O este otro conjunto también en tono blanco. Un vestido camisero. Faldas y vestidos están muy en tendencia. Ya sabéis que los camiseros son atemporales. Aunque cada temporada, cada año, los diseñadores crean nuevos estilos. Nuevas tendencias según las tendencias de la moda del momento. Aquí vemos un chaleco que es una chaqueta bíker. Ya sabéis que un chaleco simplemente es una chaqueta o un jersey sin mangas. Un pantalón jeans tobillero con una blusa en tono lila. Un look muy sencillo, pero también con un toque de elegancia. O este otro más sencillo no puede ser un pantalón de color blanco, que seguro todas tenéis en vuestro armario. Y una camiseta playera de rayas, que si no la tenéis es muy fácil, muy fácil de conseguir y muy económica. Otro pantalón precioso, de cintura alta y pierna ancha. Como podéis ver, los estilos de pantalón son muy distintos, pero todos tienen algo en común. Las cinturas siguen utilizándose muy, muy altas. Otra falda pantalón, en tono beige. Y los pantalones con botones en los lados estilo nabi. Aquí vemos un look que se va a repetir muchísimo toda esta primavera-verano, incluso otoño-invierno, que es el chaleco y el pantalón en tono neutro. Un vestido de lino muy cómodo y fresquito para el verano. Un pantalón de cintura entallada, pero también muy amplio de pierna, con un top. O este otro, un jeans, con distintos tonos en el bajo del pantalón. Un enterizo ideal para alguna fiesta o alguna celebración, con lentejuelas y un degradado de color. O este otro, en tonos dorados. También muy elegante y muy sencillo. Un pantalón satinado en tono fucsia. Y el color estrella del 2024 de esta primavera-verano, el pecho melocotón. Otra falda pantalón. Otra falda pantalón. Como podéis comprobar, princesa, es ropa sencilla, pero al mismo tiempo elegante y muy, muy de última tendencia, la mayoría de piezas que aparecen en las imágenes. Aquí vemos un top asimétrico. Sencillo, pero en look muy elegante, la combinación de los tonos marfil, blanco y negro. Aquí vemos un conjunto de lino en un outfit muy, muy primaveral. Una falda estilo cargo muy larga. Una de las tendencias para este 2024. No a todas nos va a favorecer este tipo de faldas tan largas. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.